Para el nuevo gobierno, así se ve la corrupción desde el aire. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sigue bajo la lupa por sobrecostos y opacidad en su construcción. Pero podría haber un caso aún más escandaloso, oculto, bajo mar y tierra. Desfalco profundo Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, CFE Energía, empresa privada filial de la CFE, firmó 24 contratos para crear una red de gasoductos que son construidos a paso de tortuga, están parados o son subutilizados. Sin embargo, de acuerdo a un reporte interno de la comisión, del cual Código Magenta y Quinto Poder tienen una copia, sin importar cuánto se tarde, cuánto se utilice o cuándo se haga, esa red le costará a los mexicanos 846 mil millones de pesos y se terminarán de pagar en 2043. Según datos de Proyectos México, a noviembre de 2018, el nuevo aeropuerto significaría una inversión de 195 mil millones de pesos. Esto quiere decir que los gastos comprometidos en la subutilizada red de gasoductos privados habría alcanzado para construir al menos cuatro aeropuertos. Y es que, gracias a los contratos hechos a medida, la CFE tiene que pagar a los contratistas como si los gasoductos funcionaran al 100%, cuando sólo operan, en conjunto, al 8.18% de su capacidad. Esto, según datos a febrero de este año, confirmados por fuentes de la comisión que pidieron no ser identificadas. Esas condiciones fueron aceptadas por CFE Energía, empresa que, por cierto, se creó justo tras la aprobación de la reforma energética. El encargado de dirigir el proyecto fue Guillermo Turrén, entonces director de modernización de la CFE. Mediante un oficio firmado el 24 de enero de 2014 por el entonces director de la comisión, Francisco Rojas, Turrén quedó a cargo de la planeación de los gasoductos, la participación en los procedimientos de contratación de los servicios y formalizar contratos. Rojas renunció a la CFE el lunes 3 de febrero de 2014, sólo 10 días después de emitir este oficio. En su lugar llegó Enrique Ochoa Reza, procedente de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, y quien después se haría cargo de la dirigencia del PRI. El argumento para la creación de ese proyecto fue la atención a las directrices presidenciales, así como a la reciente reforma energética en materia de uso de combustibles, y en particular con la meta esperada por el sexenio relacionada con la reducción de tarifas eléctricas. Con la reforma energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica, les va a llegar el recibo de luz por menos, y ese es un compromiso que haya hecho con todos los mexicanos. De más está decir que nada de eso se cumplió. Pero un ejemplo de lo profundo de este desfalco es tan solo un gasoducto, el marino Texas-Tuxpan. Este tendrá un costo financiero de 192 mil millones de pesos, según las proyecciones de pago de la comisión, de las cuales Quinto Poder y Código Magenta tienen una copia. Pero a eso habría que agregar que para su funcionamiento requiere también de la operación del gasoducto Nueces Roswell en Estados Unidos, contratado a través de CFE Internacional. Según las mismas proyecciones de pago, este costará unos 42 mil millones de pesos. Es decir, que en total se pagarán 234 mil millones de pesos por las dos obras. Pero el gasoducto marino Texas-Tuxpan debió haber sido terminado en octubre, fue pospuesto para abril y ahora se prevé que pueda entrar en funciones hasta junio, según versiones de los mismos funcionarios. A pesar de eso, ese gasoducto ya se está pagando, pues los contratos obligan a la CFE a pagar aunque las obras estén paradas, inconclusas o carentes de permisos gubernamentales para avanzar. Además, hay otros dos problemas. Primero, si el gasoducto marino Texas-Tuxpan se terminara en junio, el gas que se transportaría llegaría a la termoeléctrica de Tuxpan. Sin embargo, por el momento, esta termoeléctrica está imposibilitada para generar electricidad a base de gas, porque no ha sido convertida para ello. Ahí se genera electricidad a base de quema de combustóleo y aunque desde el año pasado se habla de un proyecto para convertirla en una central de ciclo combinado, hasta el momento no hay nada. Y segundo, en el proyecto original para la distribución del gas natural, era clave que el gasoducto marino Texas-Tuxpan aprovechara las interconexiones Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes. Pero ninguno de esas dos han sido terminadas. Ambas se encuentran empantanadas en problemas legales y de gestión de permisos gubernamentales. La fecha programada para el inicio de la operación comercial del gasoducto Tuxpan-Tula, según el cronograma de la CFE, era el 31 de diciembre del 2018 y el de Tula-Villa de Reyes el 1 de julio de ese mismo año. No han sido terminadas y sí, se siguen pagando. Incluso por el tubo Tuxpan-Tula la CFE ha pagado, además, más de 37 millones de dólares extra por conceptos de caso fortuito y de fuerza mayor y por el de Tula-Villa de Reyes 56 millones de dólares extra, porque también así lo marca el contrato. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento de la parte afectada se deba a caso fortuito o fuerza mayor. En conclusión, hoy pagamos una red de gasoductos en la que pasa de todo menos gas. Y porque lo que está enterrado no son solo tubos, sino un entramado de complicidades que esconde un jugoso negocio que deja ganancias para todos menos para los mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!